Saludos ciudadanas y ciudadanos, bienvenidos a esta nueva entrega de su noticiero, La Judicatura Informa. A continuación, revisaremos algunas de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura en la semana del 11 al 15 de marzo. Aquí iniciamos. La Judicatura y Facultades de Derecho analizaron el Reglamento de Prácticas Preprofesionales. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalqui, los vocales Néstor Arvito y Tania Arias se reunieron con varios decanos y decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades del país. El objetivo fue analizar el Reglamento de Prácticas Preprofesionales de los estudiantes de Jurisprudencia y planificar la ejecución de este requisito previo a la obtención del título. Las autoridades mantendrán otras reuniones para perfeccionar el sistema y ampliar las oportunidades de prácticas en la Fiscalía, los juzgados, la Defensoría Pública, entre otras. Autoridades del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para analizar algunas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, y el vocal Néstor Arvito acudieron a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para expresar su respaldo a las propuestas de la Corte Nacional de Justicia sobre las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre las observaciones consta la reducción del número de salas especializadas de 8 a 6, lo que permitirá mayor agilidad procesal. De tal manera que la organización interna de la Corte Nacional permita una mayor agilidad en la tramitación y se evite cualquier obstáculo en cuanto a la ausencia de un juez que pueda significar en algún momento el entorpecimiento del avance de los procesos en la Corte Nacional. Otra de las reformas planteadas por el Consejo de la Judicatura es la que regula las vacaciones de las y los servidores judiciales. Nosotros creemos que se trata de una norma completamente administrativa y operativa, que no debe estar regulada por el Código Orgánico, sino darle las facultades al Consejo de la Judicatura para que, en base a un informe técnico propio, pueda emitir la regulación que permita los días de descanso a los judiciales, sea esto vacancia, sea esto el de vacación. El titular de la Judicatura habló sobre los avances del Código General del Proceso, las reformas al recurso de casación y el impulso a las unidades de flagrancia. En la reunión, el presidente de la Judicatura respaldó la inclusión del delito de femicidio en el Código Penal. Queremos manifestar nuestra determinación y apoyo a que una figura de esta naturaleza sea tipificada en el Código Penal. A la cita también asistieron el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, el vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cacinelli y los integrantes de la Comisión. La vocal Tania Arias participó en el Encuentro Internacional Mujeres Avanzando en la Construcción del Buen Vivir, dando a conocer el trabajo de la Judicatura. La vocal del Consejo de la Judicatura, Tania Arias, participó en el Encuentro Internacional Mujeres Avanzando en la Construcción del Buen Vivir. El evento fue organizado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, varios ministerios y la Asociación de Municipalidades del Ecuador. La vocal aseguró que el Consejo de la Judicatura ha realizado aportes concretos en la consecución del Buen Vivir. Estableciendo acciones específicas para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia en dos ámbitos, el acceso de las mujeres como servidoras de la función judicial y como usuarias del sistema de justicia. La doctora Arias dio a conocer que los juzgados de primer nivel, las Cortes Provinciales y la Corte Nacional de Justicia cuentan con un mayor número de mujeres. El Ecuador cuenta ahora de 21 integrantes con nueve magistradas mujeres, una de las cuales también por primera vez en la historia de nuestro país es una mujer indígena. Así también indicó que la Judicatura de Transición implementó 40 unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia en todo el país para garantizar el acceso a la justicia. En este encuentro Tania Arias propuso un mayor cuidado en la redacción de las normas jurídicas para garantizar la paridad, promover la postulación mayoritaria de mujeres en los concursos de méritos y vigilar las sentencias para que se cumplan los derechos de las mujeres. Estas fueron algunas de las principales actividades realizadas por las autoridades del Consejo de la Judicatura durante esta última semana. Soy Esteban Espinosa y yo, Simone Córdoba, y estaremos con ustedes en la próxima entrega de este informativo. Muchas gracias. Una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!